Hola que tal amigos, pues ya estamos aquí en otra emisión de Cabilando Y hoy muy contento porque pues aparte de tener ya a un colaborador de radio Pues tener la oportunidad de hacer este programa de televisión para todos ustedes Que nos siguen a través de esta señal Y quiero presentarles, él es el doctor Alejandro Águila Y nos vamos a abordar un tema muy importante, muy delicado, muy ríspido, muy frágil ¿Qué otros sinónimos podemos hablar Alejandro? Muy de moda desgraciadamente y sobre todo muy sensible Perfecto, bueno pues bienvenido antes que nada Gracias por aceptar esta invitación Nos gustaría que nos platicaras un poquito Porque no quiero abrumarlo con el currículo del doctor De verdad es muy, ha tenido, ha escrito libros Ha participado en distintos medios de comunicación Y tenemos la fortuna de que colabore también con nosotros en radio Pero bueno, platícanos Alejandro ¿Cómo es que llegas a escribir este libro del suicidio? Que dice, suicidio, la última decisión Aquí lo tenemos ¿Cómo llegas a esto Alejandro? Bien, muy curioso porque yo de entrada, yo soy psicólogo Y hice mi especialidad en psicología clínica Me interesaba mucho trabajar la situación del suicidio Un poco porque en mi servicio social Fui al servicio médico forense En donde yo tenía que hacer una encuesta Que le llamamos la autopsia psicológica del paciente suicida Y ahí encontré que muchas situaciones de suicidio Pues eran mitos, tabús, se desconocía Y que había que explorar el tema Y había que atender a las personas que estaban en riesgo Y sobre todo a los familiares de alguien que ya se suicidó Había que darles todo este apoyo de duelo y contención Entonces durante muchos años empecé a trabajar con los pacientes Que tenían estas condiciones Y al momento de compilar bastantes experiencias, casos clínicos Comentando en una reunión muy coloquial con una editora Que hoy en día, mi editora Priscila Hartfush Me dice, ¿por qué no escribes un libro? Yo le digo, no escribo porque no soy escritor Entonces, un poco en mi inseguridad, en mi modestia, no sé Me dice, escríbelo y nosotros tenemos ahí correctores de estilo Y lo podemos afinar Lo curioso es que este libro no solo tiene los 10 casos más fuertes Que he vivido en 30 años de trabajo con pacientes suicidas Sino mi interés también era una aportación Un poco en el conocimiento del fenómeno de suicidio En donde intervienen áreas de psicología, psiquiatría Trabajo social, criminalística, la religión La política, la sociedad, la filosofía, las neurociencias Son muchos temas que están alrededor del suicidio Entonces retomar un poquito de ellos para ver cómo es su influencia En su percepción e interpretación del suicidio Sumado a ello, había la necesidad también de dar esta aportación Para que quienes lean el libro También aprendan a tomar las mejores decisiones de su vida El suicidio es una decisión Y como lo pongo en el libro es la última decisión La idea en la lectura de esto es que puedan saber que hay varios tipos de decisión Que podemos elegir sí o no decidir Que sobre todo evitar esta decisión en contra de uno mismo Porque a veces cometemos el error de decidir malamente O influenciados por otros Por ahí va Es que de entrada yo pensaría que es multifactorial Pero en tu experiencia ¿Cuál consideras que sean los principales factores? Yo podría pensar, no sé, soledad, abandono, tristeza No sé, en tu experiencia ¿Cuál consideras que sean los principales factores de riesgo? Hay tres Sí, tenemos que mencionar el primero porque es muy amplio Y yo creo que a todo tu público le puede interesar saber Que es en la familia, Memo, donde se gestan todas las problemáticas Es la número uno, los conflictos familiares Entonces tenemos que integrar allí adicciones Tenemos que integrar allí maltrato, abuso, abuso sexual Abandono, negligencia Y todas las condiciones, pues a veces adversas Que se viven en cualquier familia Y que esto puede ser el detonador en alguien que está frágil En alguien que está joven Y en alguien que no tiene esa capacidad para defender O ser, como hoy en día, el término resiliente Ante las situaciones conflictivas de la vida El segundo factor, las situaciones amorosas El amor, Memo, o desamor Bueno, ¿qué te puedo decir? Mueve el mundo, ¿no? Sí, por supuesto El doctor Simon Freud decía que Las grandes batallas y los grandes logros del ser humano Eran a partir del amor Entonces, cuando los seres humanos vivimos esta situación conflictiva En nuestras relaciones humanas En nuestras relaciones afectivas En donde el amor y desamor juegan un papel muy importante Para sentirnos valiosos, amados, queridos Importantes en la vida Cuando esto tiene sus vicisitudes Cuando esto tiene sus conflictos Allí es donde el ser humano se empieza a decaer A bajar tu autoestima La depresión Que es uno de los factores que influyen muchísimo Para la decisión de quitarse la vida Entonces, el amor es un tema Que todavía tiene que revisarse mucho dentro del individuo Y el tercer factor Te va a sorprender a ti Le va a sorprender muchísimo al público Y así lo estipula el INEGI Y yo también lo valido Se desconoce Fíjate nada más que interesante Porque esto quiere decir Y yo insisto Platico mucho los años que llevo en esto Porque me siento todavía un aprendiz del fenómeno del suicidio Voy encontrando causas y razones y situaciones Y o no justificaciones Pero en cada paciente encuentro cosas diferentes Y entonces empezamos en esta investigación Desde lo micro hasta lo macro Que hay personas que se suicidan en grupos En masas Dices uno Bueno, pues a lo mejor si estás solito Triste y deprimido Bueno, pero ¿qué pasa cuando ya la situación es grupal? Pues hay un fenómeno muy complejo de las sectas Entonces, es decir Hay todavía mucho que descubrir Respecto al fenómeno del suicidio En esta parte, recapitulando Lo dices por cuestiones familiares Nos decías la cuestión La parte afectiva, amorosa Y la parte que se desconoce ¿Qué porcentaje sería esta última parte? Yo, estadísticamente está muy difícil En el sentido de que Sabemos a veces de algunas cercanías de números Con los suicidios consumados Pero con los intentos no Ya que los intentos muchas veces Se queda en la intimidad En la privacidad de las personas Entonces, diría que sea un 15% A lo mejor un 20% de la situación Del suicidio grupo Y aquí voy a integrar el suicidio en pareja Que es un grupo El suicidio familiar Que también se da El suicidio de amigos Que hoy también es otro tema Memo de las redes sociales Y demás, ¿no? Los famosos retos Y situaciones conflictivas De este tipo Hasta el suicidio colectivo Que ya está integrado Dentro de un grupo Filosófico Secta O cualquier tipo de denominación De este tipo Bueno, y a toda la gente Que nos hace favor De seguir esta señal Estamos abordando El tema del suicidio Como que sea la última decisión Si bien en tu cabeza Ha pasado esta idea O conoces a alguien Que lo veas Vamos a decir Como sospechoso Que tiene algo por ahí Pues muy importante Invítalo a que vea este programa Porque el doctor Alejandro Nos está dando datos Muy importantes Alejandro ¿Hay factores comunes En la gente Que intenta Llevar a cabo un suicidio? ¿Hay algo característico De estas personas? Sí Encontramos Varios factores Y creo que son Los puntos rojos Donde necesitamos poner Especial atención Uno La depresión Tome nota Y es todo un tema Porque la depresión A veces la gente No se atiende Es decir Piensan La depresión es pasajera Y no Pues no Eso es una situación Que sí se debe de considerar Para que no se convierta En algo patológico Y que se preserve La segunda Esta población vulnerable Y cada vez Encontramos Un rango más amplio Que es los adolescentes Este año El INEGI Ya estableció Que de 15 a 29 años Que es la edad La franja de Mayor riesgo Antes era de 15 a 24 Entonces estamos hablando Que se está ampliando Y tercero Estas situaciones En donde El sujeto No pide ayuda Por eso Si podemos En este Y todos los programas Que hagamos Decir Si te sientes triste Solo Desamparado Angustiado Enfermo Etcétera En crisis Pide ayuda El que pide ayuda Es rescatable La bronca Es con quien No decide Que no puede Hay salida O considera Que no hay solución Y se queda En esta soledad Claro Ahora que lo mencionas ¿Hay un mayor porcentaje En hombres Que en mujeres O es igual ¿Cómo están las cifras Ahí? Es un dato muy interesante Porque Desde que se registra El INEGI Este número de casos De 1995 A la fecha Siempre Y siempre Ha sido mayormente El suicidio En hombres Y hablamos De 4 a 1 O sea 4 suicidios En hombres Por 1 en mujeres Y aquí tenemos Que hablar del método El método Del hombre Es mucho más Etero Más efectivo En donde Darse un balazo Tirarse de un precipicio O el ahorcamiento Que es el Método más usado En nuestra república mexicana Y la mujer Usa métodos Menos letales Lo cual Le permite A uno rescatarla Que es Usar pastillas Venenos O cortarse las venas Estos 3 tipos De métodos Permite que En un hospital Se le haga un lavado intestinal O en un hospital Se le haga una cirugía Y la paciente Sea rescatada Porque Creo que sería Un otro tema Tema de otro programa Pero Me pareciera Corrígeme si digo Una barbaridad Alejandro El suicida Da un mensaje ¿No? No solamente Es por El acto Por sí mismo ¿No? Es que Qué bueno Que lo dices Y fíjate que esto Ha sido motivo De investigación De estudios Porque No solo El suicida Siempre manda Este mensaje De que se va a suicidar Y a veces el mensaje No es nada más verbal De la vida No vale la pena O para qué Me traje este mundo O cosas de ese tipo No A veces el mensaje Es no verbal O incluso La muerte Es en su mensaje ¿No? Así Está significando algo ¿No? Y lo mencionamos Memo Porque decir Se suicidó en la casa Pues el conflicto es en casa Se suicidó en la escuela Conflicto es escolar Se suicidó En una vía pública Exactamente Y que vemos Tanto noticias Que si un puente Que si en el aeropuerto Y que si se subió Una torre Es una queja Es un reclamo Es un enojo Con la sociedad Por algo Cuando lo hacen Públicamente Entonces Lo que le pasa A suicida Es que no puede Verbalizar el enojo Entonces lo actúa Y aquí la necesidad Importante Decimos Háblalo Coméntalo Abre lo que sientes No te lo guardes Porque si no Lo vas a actuar Tú mencionabas Que es más alto El incendio En el caso de hombres A nivel mundial También Tiene O tiene alguna otra variante Es decir Podríamos pensar Quizá por la idiosincrasia Del país De nuestro país Podría ser este tipo Pero esto es a nivel mundial Los índices Sí Las estadísticas que tenemos Este Otro dato curioso Cuando yo empecé a investigar No sabemos cuántos países Hay en el mundo Eso me parece muy curioso Claro Entonces Del registro que hay De suicidios Porque no todos los países Se registra el número De suicidios Son 54 Ok Y de estos 54 Yo como investigador Del fenómeno Siempre he visto Que la alta Está en hombres Y repito La estadística 4 a 1 Entonces Creo que el fenómeno También de que el hombre Es más impulsivo De que el hombre Generalmente Tiene esas responsabilidades De ser el proveedor De ser el que es líder Y se le depositan Muchas roles Que a veces El hombre mismo No puede cargar Ahora que lo mencionas Cuando tú estabas estudiando esto ¿Qué tanta información había Con respecto al suicidio? Nada ¿Por qué? Nada Y Era Picar piedra No, no Era Un desierto Totalmente Y creo que tampoco Tenemos hoy 2018 Tanto avance Y te lo comento Porque en muchas carreras De psicología Psiquiatría Medicina Trabajo social Enfermería Vamos El sector médico Y paramédico Tampoco se les insertan Materias con respecto Al suicidio Entonces Desde el punto de vista Médico El suicidio Es visto como Una condición médica Que hay que atender Ok Y descartan O desconectan La parte emocional Que es la que deberíamos De revisar Para que haya Se evite Un segundo Tercero O más intentos Es importante Esto que mencionas Alejandro Porque aquí Lo primero que me viene a la mente Es como celebramos Como país Hacemos esta Esta festividad Día de muertos Pero cuando se da Un caso familiar Bueno En un núcleo familiar Un evento de este tipo Lo ocultamos No es nada Evidentemente Nada grato Pero por qué no Ir más allá O sea Cuál fue el trasfondo De haber tomado Una decisión Tan drástica Tan lamentable Y qué llevó A esta persona Y sobre todo Porque a mí También me asalta La pregunta Si es una cuestión De idiosincrasia Alejandro Es una cuestión De nuestro entorno Es una cuestión ¿Cuál serían Los principales Motivos Que llevan a la gente A tomar una decisión De este tipo? Qué buena pregunta Y qué difícil de contestar Y te explico Por qué Hace unos días Recibí a estudiantes De sociología En mi consultorio Para esa meta Una tesis Que querían hacer Sobre suicidio Y pues el enfoque Obviamente era sociológico Y yo les digo Lo que te voy a responder Ahorita Depende el área En donde estemos parados Claro Entonces desde el punto De vista sociológico La sociedad Hace o deja de hacer Que es un poco Partiendo de Emil Durgen Un evidente sociólogo Que así lo manifestaba Y muy válido Porque finalmente Estamos integrados En una sociedad ¿No? Pero también Desde el punto De vista psicológico Psicodinámico Yo también soy Psicoanalista Hemos encontrado Que hay todo un aspecto De personalidad Independientemente De donde esté parado Familiarmente O socialmente O culturalmente Un individuo Y le hablamos De la estructura De personalidad Y no me quiero meter En complejidades Sin embargo Si hablamos De esta capacidad Que tienen algunas personas Para salir adelante Ante las adversidades Para luchar Para encontrar Otras formas De resolver Sus conflictos ¿No? Entonces Insisto Depende en que área Estés tú conformado Estés desenvuelto Para saber Cómo vas a enfrentar La realidad Y que sí Es muy importante Alejandro Porque por ejemplo Durgen decía Si no me equivoco Que como animal social Que somos Por ejemplo Era más alto El índice De suicidios En invierno Por ejemplo ¿No? Sí ¿No? Y estamos cercanos A la época decembrina Una persona Que a lo mejor No tiene trabajo Que tuvo una ruptura amorosa Que cayó en depresión Y el frío A lo mejor Le esté pensando Este Cosas Que no lo llevarían A A nada Sano Ni para ellos ¿No? Ni para su familia Pero Desde el punto de vista Del psicoanálisis Que entiendo Es tu rama ¿Cuál sería El El llamado O cuál sería La propuesta Para la gente Que tiene Esta problemática? Cuando Alguien está En una situación De conflicto De crisis Y hay que bueno Que me permites Dar el tip Para toda la gente Que nos ve Porque Necesitamos Porque necesitamos Aprender que hay cosas Que no las podemos resolver Solos Créeme Que cuando estamos En una situación Crítica Reduce nuestra capacidad De visión Le llamamos Visión en túnel En donde no Vemos la salida Soluciones O respuestas Porque el conflicto Siempre va A afectar La parte intelectual Traducido Es como que Nos hacemos Más tontos Cuando estamos En crisis ¿No? Entonces Yo diría Como que Nos bloqueamos ¿No? Sí Y es un bloqueo Porque la emoción Siempre gana El intelecto Entonces Acuérdate Memo Cuando estamos Enojados ¿No? O actuamos mal O cuando estamos Demasiado felices También ¿No? Entonces Los extremos En las emociones Siempre van a afectar Las decisiones Y acciones Del individuo Por eso La necesidad De que cuando Se esté En una situación De conflicto Se busque ayuda Se pidan Otro tipo De opiniones Respuestas Salidas Soluciones Alguien que nos Eche la mano Que esté Afuera del conflicto Para que podamos Realmente resolver ¿Y cómo hacemos Alejandro Para desmitificar Esto de Yo no voy al psicólogo Porque no estoy loco ¿Cómo hacemos? Es una pregunta Muy recurrente Y hablamos de chicos De secundaria Y gente ya De avanzada edad ¿Qué hacemos? ¿Cómo convencemos A estas personas? Fíjate que la gente Tiene un concepto De que Al psicólogo Se va nada más Cuando hay conflictos Emocionales O una crisis Cuando andamos No El psicólogo En especial El psicoterapeuta Independientemente De la corriente Que lleve Es para hacerse Una autorrevisión Y esta autorrevisión Te va a permitir Prevenir algunas cosas Y mejorar En otras que estés Ahí medio mal Que no te des cuenta Afortunadamente Y creo que cada vez Más hay información Respecto al servicio En la función Que hace el psicoterapeuta Y más personas Están rompiendo Estos mitos Estos tabús De que El psicólogo Nada más Es para locos Y es que Yo escuché En una ocasión Alguien que decía La propuesta Es que estuviera En la canasta básica El poder Atender con el psicólogo Voy a decir Otra cosa Muy arriesgada Alejandro ¿Qué pasa Cuando Que en esta Era tecnológica Alguien toma Un diplomado Un curso No sé qué Y ya está dando Terapia ¿Qué pasa Con esto? ¿Cómo podemos Nosotros que estamos Si me permite Vulnerables Ante una situación Voy a atenderme Con un psicólogo Y resulta que El psicólogo Pues no está Muy bien preparado ¿Qué hacemos ahí? Es un enorme Enorme riesgo Porque Yo digo Que ya no es un paciente Si no son dos Claro Es tan Riesgoso Para quien se avienta A hacer un tipo De tratamiento Sin tener Las herramientas Los conocimientos Como para quien Los recibe Se ha hecho Mucha polémica De esta necesidad De que así Como los médicos Requieren certificarse Y estarse Revalorando Cada cinco años Que los psicólogos También tengamos Esta situación De una certificación Y una revisión Para que quienes Si están capacitados Efectivamente Puedan dar el servicio Y para quienes no Pues se preparen Para que lo hagan A mi me gustaría Alejandro En lo que checo Cómo andamos de tiempo Que nos platicaras En tu experiencia ¿Cuál consideras Que? Evidentemente No vamos a dar Nome ni nada Pero ¿Cuál fue el caso Que más te llamó La atención En este ramo? ¿Cuál? O el primero Que te venga a la mente El primero Y me movió mucho Primero porque Era un joven Con muchos Muchos recursos Muy sensible Un muchacho Que desde mi perspectiva No se veía A sí mismo Con todas las cualidades Que tiene El caso fue el siguiente El chico se avienta De un quinto piso Que normalmente A estas alturas Pues obvio Para esas alturas Este Si se muere Pero La forma en como cayó Parece que rodó Etcétera Quedó Polifracturado Se Lo llevan Al hospital Estuvo tres meses Inconsciente Sale de estar inconsciente Y Durante un año Está en el hospital De rehabilitación Y hacen todo Un trabajo De rehabilitación física A la semana De haber salido Después de 18 operaciones De haberse roto Por lo menos Un brazo Que es donde cayó En 18 partes También Y una serie De angustias Para la familia Costos Los tiempos Etcétera El chico A la semana Después de salir Del hospital De rehabilitación Resulta que Intenta nuevamente Y respondiendo A tu pregunta ¿Por qué me impresionó? Porque El chico Aparte de la terapia De rehabilitación física Requería una Rehabilitación emocional Allí es donde Está como carente La parte médica En donde No ven la otra área Que es la emocional La otra área mental La otra área de decisiones Y que si este chico No había resuelto Su conflicto básico Por supuesto Cuando tuviera fuerzas Y las condiciones Lo iba a volver a intentar Porque el conflicto No era con su cuerpo Era con su mente Y es que Retomando este tema Hablamos de la persona Y el vacío que deja Pero como decía la abuela Y los que nos quedamos Alejandro ¿Qué pasa con la gente? Uy es otro tema Este Prométeme que me vas a invitar Sí por supuesto Porque Hablar de la posvención Que así le llamamos A las familias Es que es de veras Tan fuerte Tan doloroso Las familias Que su familiar Decide quitarse la vida Se quedan con culpas Se quedan con dudas Se quedan con el porqué Se quedan con la cuestión Y yo hubiera hecho O es que yo hice Una serie de situaciones Que no Los deja vivir tranquilos El duelo Por el suicidio De un hijo Sobre todo Es un duelo Que si no se atiende Inmediatamente Tiende a perpetuarse Y te paso Un dato que a mi Me impresionó mucho Unos papás Ya de hombres Señores de unos 60 y tantos años Su hijo se había suicidado 20 años anteriormente A la consulta Pero me platicaban Todo como si hubiera sido Ayer Y su cuarto Y su coche Y sus cosas Todo estaba intacto Y así estaba intacto En su mente Entonces les decía Yo tienen un duelo Congelado Es el término científico Que le damos A estas condiciones Y que no es sano Porque la familia No continúa su vida La familia No resuelve Esta situación emocional No se enfrenta A nuevos retos No hace cambios radicales Que es necesario realizar Y sobre todo No comprende A nivel emocional Lo cual lo hace Que se atore Y obviamente Otros factores Como depresión Ansiedad Trastornos psicosomáticos Es decir Se empiezan a presentar En la familia Síntomas De algo Que no está resuelto Y te lo preguntaba Precisamente Porque por ejemplo Cuando vemos casos Que se han presentado No sé De bullying Se habla De la persona Que está sufriendo Pero como que se descuida Al que lo ejerce ¿No? Pareciera algo muy curioso Y también porque Cuando tú mencionas Este hueco Este vacío A la gente No se le atiende Solamente se le da El pésame Se le da una palmada Etcétera Etcétera Esa es una parte importante Don Tile Por favor Gracias Mira Mira aquí tenemos A ver Muy buena Alejandra A ver que te parece Nos dicen Y cómo hablar del suicidio Con menores de edad ¿Qué tal? Sí Es todo un tema Porque Siempre se piensa Que a los niños Se les debe excluir De todas las situaciones De los rituales funerarios Y de la situación de muerte Y etcétera Esto se ha visto Que no funciona No debe ser así Un niño Dependiendo de la edad Sí se le debe manifestar La situación De que la muerte Es algo definitivo Lo común Para las familias Es Tu abuelito Ah pues está en el cielo Entonces el niño Se quiere ir al cielo O tu abuelito Está de viaje O este Pues no sabemos Dónde está ahorita Hay que ver Qué pasa En esta incertidumbre Bueno Y cómo es que no saben Porque los adultos Se ponen tensos Nerviosos Angustiados No saben cómo resolver Entonces respondiendo A la pregunta De acuerdo a la etapa De desarrollo del menor Sí poderle decir con palabras Y lo importante Es manifestarle Que es algo definitivo Y que es algo que Tiene que entenderse Más que dolerse Sino entenderse Desde el punto de vista emocional Para poderlo resolver ¿Qué edad sería Una apropiada Por así decirlo Donde un niño O una niña Pueda entender El suceso Que está pasando A partir de los siete años Ya el niño Empieza a tener Un concepto Mucho más claro Porque de los siete años Para abajo Perciben el suicidio O la muerte Como algo reversible ¿No? El rato regresa ¿No? A partir de los siete años Ya tenemos La posibilidad De explicarles Que pues está con Dios O efectivamente Este La muerte Se desconoce mucho Que pasa después Pero que es algo Que no va a regresar Que es algo Que no va A volver la vida Como antes Y que hay que hacer cambios Y Si permitir Que si el niño Se enoja Llore Este Haga cosas Exprese lo que siente Y no decirle O reprimir las emociones Que eso sería malísimo Y para ayudarlo A resolver el duelo El niño Cualquier dibujo Que escriba Que comente Y que de alguna forma Se pueda hablar De la persona muerta Porque ese es otro tema A veces a los niños Les sorprende mucho Que se murió el hermano Y nunca se vuelve A mencionar nada Del hermano ¿No? Entonces Considera que es algo malo Y que está castigado ¿Sí me explico? Entonces ven la muerte Como un castigo Como algo que Le pasa a los que se portan mal Porque así lo vive el niño El niño percibe Todas sus conductas De acuerdo a premio Y castigo Entonces la muerte Si no se maneja bien Lo puede ver como un castigo Ahora me voy al otro extremo Alejandro ¿Qué pasa con una persona Ya madura O de edad avanzada? Quizá No tenga La fuerza Los elementos Pero esté en su deseo ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo funciona? Es toda una polémica Fíjate que la semana pasada Recibíamos un comunicado En algunos países Ya está permitido La eutanasia activa Que es el Permitir morir las personas Pero esto Bajo ciertas condiciones La principal es que Tres médicos Pueden Ver al paciente Y si consideran Que no hay Algún Diagnóstico favorable En donde se le pueda Ofrecer algo de vida Pues se considera Que se le pueda dar La eutanasia activa O suicidio asistido Que también se le ha llamado Pero curiosamente En Holanda La semana pasada Empezaron a publicar Que van a permitir Que la gente Que decide Porque sí Quitarse la vida También se le pueda hacer ¿Qué? Si bien es polémico No por supuesto Insisto Nos metemos en Honduras Sí Como digo yo Porque influye La parte religiosa Influye Influye Perdón La parte legal Influye Y mucho La parte social Porque juzgamos Ese tipo de decisiones ¿Ve no? Entonces Lo que yo te puedo compartir Y ya sí es Desde mi trinchera Desde mi campo Terapéutico Diario Mucha gente Ya no quiere vivir Independientemente De la edad Niños Adolescentes Adultos O tercera edad Como lo preguntabas Aquí hay que ver ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay de fondo? Encontramos Decepción Encontramos depresión Encontramos desencanto De la vida Entonces Lo que hay que insertar Es un sentido de vida Y eso se construye En equipo En conjunto Con el terapeuta Entonces Yo puedo decirte Que de 10 pacientes Que me consultan Donde dicen Yo ya no quiero vivir Después de un proceso Terapéutico 10 Quieren seguir viviendo Entonces Eso quiere decir Que sí es funcional Que sí sirve Que sí ayuda El que la gente Revise internamente Y encuentre sus elementos Y sus recursos Para este proyecto de muerte Se convierte en un proyecto De vida Si la condición Tiene que ver Con un deterioro De salud Con un mal pronóstico De vida O con un cáncer terminal O unas situaciones Ya extremas La muerte Es algo que decide El paciente Y no el familiar A veces los familiares Digan No, no lo desconecten Y el paciente Está sufriendo Con unos dolores intensos Donde ni con morfina pura Se los puede quitar Entonces Hay que entender El dolor Y el sufrimiento Del paciente ¿Y qué pasa Por ejemplo Cuando precisamente También se utiliza Como un chantaje Es decir Seguramente Estás encontrado Con casos Donde Si me voy a suicidar Y lo intento Una y dos Y tres Y no lo logra Y la gente misma Ya cansa Dice Ya dejen Lo que termine Cuando se utiliza Como un chantaje ¿Cómo se trata Esto Te voy a decir Porque casi Todos mis compañeros Médicos Me dicen Es que está Chantajeando Cuando hablan De un paciente Que ya Varias veces Lo ha manifestado Yo les digo Los chantajistas También se suicidan O sea No es excluyente De que Si es chantajista No se va a suicidar Mucho fue en este punto Y segundo Si alguien Está poniendo Su vida En riesgo O amenazando Con ellos Trae un serio Problema de autoestima Un serio Problema del sentido De vida Que hay que Trabajar y revisar Muy de fondo Alguien que Está chantajeando Con esto Es todo un mensaje No nada más De no me importa Mi vida Y no me importa Morir Sino tampoco No me importa Lo que ustedes Sienten y piensan Y quiero dejar Un legado De culpa En ustedes Entonces Ahí la revisión No nada más Es con un paciente Sino a nivel familiar Perfecto Alejandro De verdad que es Es muy grato Platicar contigo A mí me encanta Porque fuera del Aire hemos tenido Oportunidad de comentar Mucho Me gustaría que nos dijeras Cuál es la recomendación Para que la gente Leyera Suicidio La última edición ¿Qué va a encontrar En este libro Alejandro? Primeramente Hay muy poca Bibliografía Respecto al suicidio Y mi enfoque Es un enfoque Muy claro Palabras muy sencillas Para que cualquier persona Pueda leerlo A partir de los 16 años Yo lo recomiendo Y que exploren Lo complejo Que es la situación Del suicidio Como decía Desde diversas áreas Y especialidades Pero también Que pueda saber Algunos casos A veces Amor se identifica Y cómo se resolvieron Cómo se concluyó Satisfactoriamente Y que en la segunda parte Del libro Van a encontrar Cómo decidir Acertadamente Para sí mismos Cómo aprender Que es una buena decisión Que inclusive Deternos a decidir También es una forma De decidir Conscientemente Y beneficio de uno Y que aparte La situación Del suicidio Es algo Que todos podemos pensar Y que no es ajeno Pongo yo Pongo yo en el libro Que no hay inmunidad Respecto al suicidio O sea Cualquiera se puede suicidar ¿No? Entonces Independientemente De la cultura De la religión De la edad De la condición física De la condición emocional E inclusive Y lo hemos mencionado De la condición espiritual ¿No? Hay sacerdotes Monjas Presbíteros Gente de diversas Corrientes filosóficas Y religiosas Que también Han optado Por el suicidio Entonces El conocer Es una forma De prevenir Oye Y me gustaría También preguntarte ¿Alguna vez pasó Por tu mente La idea Alejandro? No Yo siento que Algo que me ayudó mucho A que yo pudiera Ser un suicidólogo Es algunos factores De personalidad Uno Nunca pensé En el suicidio Como una situación De resolución De algo Dos Tampoco soy alguien Tan depresivo Cuando muchos De los colegas O personas Que yo superviso Son tendientes A la depresión Les digo Aguas Porque este es Un talón De aquí El estudio Ese es un punto Y tercero Cuando uno trae Esta condición De altruismo De ayudar A los demás Creo que te facilita Entonces se convierte En una máquina Fácil de manejar Fácil de llevar a cabo Y Yo siempre lo digo Si vas a atender A un paciente Independientemente Que sea psicólogo Psicoterapeuta Médico Etcétera Uno Tiene que estar bien Entonces yo busco Mucho mi salud Física Y emocional Y que aparte Sé que conquistar Todos los días Claro Bueno entonces Debo entender Este no es un libro Que esté lleno De tenisismos No es un libro Dirigido a psicoterapeutas A psicólogos Psiquiatras Sino que es De fácil acceso Para todo público Exactamente Y sobre todo Que si va a tener Una visión Muy general De este tema En particular Y por supuesto Estar respaldado Por todo el trabajo Que ha hecho De investigación El doctor Alejandro Águila Alejandro Algún mensaje final Que quisieras darle No solamente Me gustaría dos Uno dirigido A jóvenes De la comunidad Escuelas secundarias técnicas Que nos hacen favor De ver y escuchar Este programa Y otro A los papás A los profesores A la gente Establecer esta Pequena diferencia Por favor Encantado Para los jóvenes Este punto clave Que en el momento En el que te sientas En crisis Con problemas Angustiado Solo Conflictuado Porque nos da La etapa adolescente Estas cosas Busques ayuda Lo manifiestes Con alguien Que tengas confianza Y que aparte Este manifiesto Y esta ayuda Te va a ver Hacer ver Desde otra perspectiva Soluciones que a lo mejor Tú mismo no encuentras Para los jóvenes Para los papás Y para los maestros Siempre 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 Hacer caso Cuando alguien Nos manifieste Sus ideas de muerte El decir Esto no es cierto O olvídalo O para qué piensas En ello O estás chantajeando Ese tipo de cosas Desmerita La acción Y obviamente Va a precipitar La acción suicida Alejandro Redes Telefón ¿Dónde te puede localizar La gente Que nos hace favor De ver Si quisiera Entrar en contacto Contigo Conocerte Plantearte Más preguntas Que a mí escaparon ¿Dónde podría ser? Con muchísimo gusto Vamos a dar Los teléfonos Del Instituto Hispanoamericano De Suicidología Que es el 4631-3307 El 4631-3300 Y tenemos Una página memo Que es gratuita Toda la información www.suicidología.com.mx Ahí está Nuestra dirección Ahí están Nuestras redes sociales Y sobre todo El correo electrónico Que diario Estamos revisando Para dar respuestas A quien nos solicite Perfecto De verdad Te agradezco mucho Alejandro Por haber aceptado Esta invitación Yo cerraría Para quedarme Cabilando Aquí con el doctor Escuché una frase Que me gustó Dice que El hombre Pedir no pide Vivir no sabe Y morir no quiere Entonces Pues ahí te dejo La reflexión Yo me quedo aquí Cabilando No te vayas Sigue con la propagación Aquí en Dejes Media Recuerda que Dejes TV Te ve aprendiendo Y Dejes Radio Es tu radio Muchas gracias Hasta la próxima Hasta la próxima